Así que, mejor dicho, yo sin más preámbulos presento al doctor Iván Columbus que está aquí se habla porque la información que tiene hoy está de lujo. Bienvenido querido doctor Iván Columbus, ya me imagino que estás preparadísimo, estás que te hablas, ya nos vemos más adelante. Chao, chao. ¡Hola queridos amigos de Fusion de todo el planeta! Gracias Carolina por tu generosa y brillante presentación. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Saludos para todos quienes están en casa. Estamos en vivo y en directo para todo el planeta. Para mí, como siempre, es un placer, es un honor estar con ustedes, brindándoles las últimas novedades, los productos, de la salud, del contexto en general de la pandemia que también es un tema que nos compete el día de hoy. Justamente el tema que hemos elegido para tratar es preparándonos para la pos-pandemia, ¿sí? Así que pongan mucha atención, ya les dijo nuestra querida Carol, tomen nota, papel, lápiz para tomar nota de lo que se viene a continuación, ¿sí? Bueno, estos últimos dos años prácticamente han sido diferentes para todos, ¿no? El contexto pandemia ha cambiado en general la forma de vivir de todos los seres humanos en el planeta, ¿sí? Gracias a Dios hay una esperanza. Después los terribles estragos que la pandemia ha causado a toda la humanidad, no solamente en los aspectos de salud, sino también en la economía de nuestros países, eso va a llevar un tiempo de recuperarnos. Pero se ha encendido una luz al final del túnel y esa luz es la vacunación. Todos nuestros países, algunos un poquito más rápido, otros menos rápido, pero todos nos encontramos en proceso de vacunación. Entonces, mi primera recomendación de esta tarde para todos es que nos vacunemos. Tenemos que vacunarnos porque es la mejor manera que tenemos para acabar con esta pandemia. Así que todos a poner el hombro. Yo sé que circulan en todas las redes diferentes mitos, leyendas, cuentos alrededor de la vacunación. No, señores, hay que vacunarnos. Es lo mejor que podemos hacer por todos nuestros seres queridos y por toda la humanidad. Y una vez que nos hayamos vacunado, vendrá la etapa de la pospandemia, donde vamos a nosotros comenzar paulatinamente a transformar nuestros hábitos. Hay hábitos, por ejemplo, de seguridad, de bioseguridad que han venido para quedarse, para finalmente pasar a una etapa de nueva normalidad. Vamos a tratar uno a uno cada uno de estos aspectos que les acabo de mencionar. En primer lugar, ¿qué vendrá después, no, en la etapa de pospandemia? En primer lugar, tenemos que vacunarnos, se los recalco una vez más. Todos tenemos que poner el hombro y vacunarnos. Tenemos que lograr, a través de la vacunación, la tan ansiada inmunidad de rebaño, que se alcanza solamente, de acuerdo a los expertos, cuando el 85% de la población se encuentre vacunada. Es la mejor manera de cercar a este microorganismo tan peligroso y tan letal. Entonces, necesitamos vacunarnos, sí, para poner al virus en control. Probablemente estas vacunaciones, una vez terminadas, van a tener que realizarse nuevas campañas anuales para todos los indicadores biológicos que se están dando alrededor del planeta. Parecen indicar ello, pero será motivo probablemente de otra conversación. Lo importante en este momento, lo crítico, es lograr la inmunidad de rebaño. Y fíjense ustedes, el lavado de manos es la medida de bioseguridad más antigua probablemente que la historia registra. ¿Pero qué ha pasado con los seres humanos? Bueno, como muchas veces suele suceder, nos relajamos. Entonces, estas medidas se han ido obviando a lo largo del tiempo. De repente, por ahí, juzgabas que tus manos todavía estaban un poquito limpias, no merecían una lavadita. Bueno, hoy tenemos que retomar el sano hábito de lavarnos las manos con jabón y frecuentemente. Y en algunos momentos determinados, cuando la situación la merite, incluso desinfectarnos las manos. Esta y otras medidas de bioseguridad han venido para quedarse. Esto tal vez sea uno, dentro de todo lo malo, sea uno de los aspectos positivos de la pandemia. Hemos rescatado estas sanas prácticas. Pero además, hoy más que nunca, la humanidad está consciente de la importancia que tenemos de cuidar la proximidad con otras personas y de respetar determinadas normas. Hoy hemos aprendido, por ejemplo, a reunirnos en grupos pequeños y hemos aprendido a reunirnos en grupos pequeños, además, observando medidas como la mascarilla. Tenemos que pasar, una vez que logremos la tan ansiada inmunidad de rebaño, tenemos que pasar a una etapa de acercamiento social progresivo. Probablemente, con las primeras personas que te vas a reencontrar, te vas a acercar, van a ser con tu entorno familiar. De repente, los padres, quienes son adultos mayores, ya has tenido ciertas restricciones para verlos, tus hermanos, tus primos. Después esto se irá ampliando hacia los amigos más próximos, los amigos más queridos, más cercanos a tu entorno. Y esto va a ser un proceso gradual. Entonces, tenemos que ir con cuidado, respetando las medidas de bioseguridad. Probablemente, en una primera etapa, todavía tengamos que reunirnos en grupos pequeños y con el uso de mascarilla. Pero, poco a poco, podemos irnos relajando hasta retomar una normalidad aproximadamente como la que teníamos hace un año y medio. Pero, ¿qué más vendrá con esta nueva etapa de pospandemia? Hay algo muy importante que me permito rescatar de todo lo malo que la pandemia nos trajo. Y es que la pandemia, como ningún otro factor reciente, ha hecho que la humanidad tome conciencia. Tome conciencia de lo importante que son la nutrición en general y otros aspectos de seguridad de nuestro organismo para mantenernos lejos de las enfermedades. Entonces, fíjense ustedes, necesitamos darle soporte, soporte nutricional a nuestro sistema inmunológico y también a los procesos naturales de regeneración celular. Acuérdense que nuestro organismo se encuentra en permanente renovación. Cada día fallecen en nuestro organismo 300 millones de células, ¿lo escuchaste bien? Cada día mueren en nuestro organismo 300 millones de células que deben ser regeneradas pronto, pronto. Hablo prácticamente de un día para otro. Si esta regeneración es óptima, en un lapso de 7 a 10 años, habremos renovado prácticamente todo nuestro organismo. Recuerda que nuestros huesos se están renovando permanentemente. Por ejemplo, entre cada 6 a 10 años, nuestros huesos se han renovado completamente. En el caso del hígado necesita entre 3 a 5 meses aproximadamente, de 3 a 10 meses el hígado para regenerarse completamente. La piel se renueva cada 3 a 4 semanas. El estómago, los intestinos necesitan 5 días en un periodo muy corto. Entonces, esto es crítico. Tenemos que tener, por lo tanto, siempre presente a partir de hoy y para siempre las medidas nutricionales que le permitan a nuestro organismo una regeneración eficiente. Necesitamos productos, nutrientes que mantengan este proceso de regeneración muy activo. Nos mantenga, podríamos decir, al día. Para ello, como sabes tú, Fusion tiene una amplia línea de productos representados por batidos, sopas nutracéuticas, tés, herbales, refrescos, cafés, etcétera, que reúnen todos los elementos que necesita nuestro organismo. Este organismo tan generoso y tan perfecto que la humanidad, la naturaleza nos ha generado. Producto de una evolución inteligente. Somos seres privilegiados. Pero este organismo que ves aquí se va a poder regenerar de manera eficiente solo si le damos los elementos indispensables para su mantenimiento. Proteínas, minerales, vitaminas que necesita para que esta maravilla de la naturaleza se mantenga en plena forma y en pleno funcionamiento. Entonces, recuerda que tenemos toda una línea de batidos, sopas nutracéuticas a base de proteína, que es el nutriente fundamental para los procesos regenerativos. Recuerda, además, que el sistema de defensas humano está fuertemente asociado a la cantidad y la calidad de proteína que ingerimos. Proteína, no solamente para generar las células inmunológicas, que son las que, vamos a decirlo así, pelean cuerpo a cuerpo frente a los microorganismos invasores y otros factores externos, sino además proteína para generar los anticuerpos o defensas, como mucho le llamamos, estos anticuerpos o defensas que necesitamos frente a los enemigos externos. Dicen los expertos, ahora que estamos en un proceso de vacunación, que es un excelente momento para reforzar el perfil proteico de nuestra dieta. ¿Por qué? Porque la inoculación de una vacuna es una invitación a tu organismo a generar muchos anticuerpos neutralizantes necesarios para que adquieras un adecuado nivel de inmunidad, ya sea frente al SARS-CoV-2 o COVID-19 o frente a las formas más graves de la enfermedad. Entonces, todos a vacunarnos y además a reforzar nuestra nutrición. Ya sabes, tienes batidos como Bioprotec, Protein Active, si tu problema es el sobrepeso, están los batidos Fit. Si eres deportista, tenemos los batidos Sport e incluso sopas nutracéuticas como Protein Soup en los países donde este producto está disponible para reforzar el perfil proteico de nuestra alimentación diaria. Esto sin descuidar, por supuesto, las vitaminas, sin descuidar los minerales, que son, digamos, si bien es cierto, la demanda es pequeña de las vitaminas y minerales, son miligramos, en la mayoría de los casos son miligramos. Sin embargo, las vitaminas, los minerales son cofactores indispensables para el buen funcionamiento de los eventos metabólicos, también asociados con la regeneración celular, también asociados con la eficiencia con la que trabaja nuestro sistema de defensa. Ejemplo, los antioxidantes. Los antioxidantes son indispensables para el buen trabajo del sistema de defensas. Por ejemplo, el zinc. El zinc ha cobrado una relevancia desde el punto de vista nutricional muy importante e inusitada porque hoy se rescata su papel ayudando a nuestro sistema de defensas a tener su máxima competencia. Entonces, reforzarlo. Por ejemplo, tenemos productos, bueno, que en el caso de la línea de productos Fusion, son productos, podríamos decir, épicos, ¿no? Está nuestro querido Vita Energía Chicha, es esta bebida nutricéutica con vitaminas, con minerales, con antioxidantes, con aminoácidos indispensables para un correcto metabolismo y para reforzar nuestro sistema de defensas. Y si lo que deseas, además de todo ello, es un elevado nivel de energía para tener esa vitalidad, para salir de los problemas, afrontar los nuevos retos de la nueva normalidad, te voy a presentar, por supuesto, nuestro Vita Extra. Vita Extra para las personas que tenemos un ritmo de vida extra. Para eso es, ¿sí? Otro desafío importante para la humanidad en la pospandemia será el control de peso. De acuerdo a las agencias oficiales, la humanidad en promedio ha subido su peso corporal en 10%. Parece algo de ciencia ficción, pero es totalmente cierto. Es decir, la persona que pesaba 60 kilos antes de la pandemia, hoy pesa 66. La que pesaba 80 kilos, hoy pesa 88 kilos. Entonces, una de las primeras tendencias de salud en la pospandemia será recuperar un peso saludable. Además que ya sabemos que el sobrepeso es un estado inflamatorio que además debilita una vez más nuestro sistema de defensa. Por lo tanto, las personas que se han excedido en su peso durante estos últimos 18 meses seguramente van a buscar alternativas saludables. Por supuesto, alternativas nutricionales para revertir su actual estado de salud. Y recuperar su energía, su vitalidad y su peso saludable. Esa es una de las primeras cosas sobre las que deberemos reflexionar. Además también, que dada la virtualización de actividades como los estudios o el trabajo, seguramente también tendremos que revaluar nuestra ingesta calórica. ¿Por qué? Porque esta ingesta calórica se ha desbalanceado. Merced a que muchas de las actividades que antiguamente, hablo de la antigua normalidad, nos obligaban a salir de casa, a andar desplazándonos de un lugar a otro. Hoy se han trasladado a casa o las realizamos desde una laptop, las realizamos desde un celular. Y eso ha hecho que la actividad, el nivel de actividad física del ser humano se reduzca en el tiempo. Ha habido pues entonces, como lo ven aquí en sus pantallas, una baja de la actividad física. Y por lo tanto, dado que el soporte energético de esta actividad física depende de la dieta, si la actividad física ha bajado, por lo tanto, el aporte calórico de nuestra dieta también debería reducirse. En promedio, un 10% calculo yo. Es decir, si antes consumíamos un caballero promedio, no deportista, 2.200 calorías, hoy día debería nuestra dieta constar solamente de 2.000 calorías. En el caso de una dama que consumía normalmente 1.900 calorías, probablemente tenga que consumir a partir de ahora solo 1.700. Entonces, tenemos que volver a balancear. Esta balanza que vemos aquí entre las calorías gastadas y las calorías ingeridas, hay que revisarla porque al reducirse nuestro nivel de actividad, pues obviamente nuestra ingesta calórica también a la par debería reducirse. O por lo contrario, también deberíamos aumentar la actividad física. Lo cual es importante desde el punto de vista también que es una de las maneras más inteligentes de activar el metabolismo. El metabolismo, en resumidas cuentas, significa la eficiencia con la cual nuestro organismo realiza sus procesos energéticos, porque necesitamos energía para mantenernos vivos y vitales. Y el metabolismo puede, si es un metabolismo adecuado, un metabolismo rápido, este metabolismo aprovecha rápidamente los sustratos energéticos de la dieta y los transforma en energía. Si el metabolismo es lento, es una invitación justamente a que esta energía se acumule en el cuerpo, no se utilice para generar energía, se acumule en el organismo en la forma de tejido graso. Yo sé que es un poco más complejo que eso, pero en honor al tiempo lo he resumido así. Entonces, necesitamos activar el metabolismo, ¿cómo? Incrementando el nivel de actividad física. Si hoy, querido amigo que nos escuchas, eres sedentario, no realizas ningún tipo de actividad física, te invito a partir de hoy, si es posible, si el horario lo permite, a partir de hoy implementar dentro de tus actividades diarias 30 minutos de caminata. Pero tenemos que romper con el sedentarismo. El nuevo escenario nos obliga. Y si ya realizas algún tipo de actividad, debes incrementarlo o en tiempo o en intensidad. Si nosotros aumentamos el nivel de actividad física de manera sensible, y además pasamos de 3 a 5 raciones de alimento al día, vamos a lograr este tan deseado efecto de activar el metabolismo, lo cual es una excelente manera de prevenir e incluso de revertir el sobrepeso y la obesidad. ¿Qué otros fenómenos acompañarán a la nueva normalidad post-pandemia? Bueno, el reenfoque mental. Ustedes saben que las secuelas psicológicas de la pandemia y la cuarentena han sido terribles. Además que vamos a encontrarnos cuando esto acabe y poco a poco podamos salir más libremente y dejemos de usar las mascarillas y protectores que han sido tan importantes, sí, pero que no han sido parte de nuestra rutina, digamos, de nuestra naturaleza. Necesitaremos enfrentarnos a un nuevo mundo con un nuevo reenfoque mental. Vamos a encontrar una realidad diferente. Vamos a necesitar romper con los paradigmas de la normalidad anterior, una verdadera higiene mental de paradigmas que quedarán en el pasado. Y otra cosa importante, recuperar la fisiología del sueño. Los patrones del sueño se han interrumpido, se han alterado totalmente, dado que esta virtualización de nuestras actividades que muchas veces son realizadas en casa, han llevado, pues, que el sueño hoy en día sea algo, digamos, potestativo, ¿no? O sea, la persona decide a qué hora dormir, a qué hora levantarse, etcétera, etcétera. No es como en la antigua normalidad donde los horarios nos marcaban la pauta. Entonces, necesitamos reenfoque. Para ello tenemos un producto como ONG, que son extractos herbales perfectamente naturales que nos llevan, nos brindan un nuevo nivel de energía mental, máximo enfoque, máxima memoria, máxima concentración para un trabajo intelectual eficiente. Sobre todo hoy día que cuando, por ejemplo, realizamos teletrabajo, trabajo en casa, estamos rodeados de elementos distractores. Necesitamos máxima concentración, podemos recurrir a ONG. Y si de lo que se trata es de relajación, de actividades de meditación, de regular el sueño de manera positiva, ya sabes que debes dormir al menos 7 horas por noche, o sea, por día, por noche, como quieras expresarlo, puedes recurrir a nuestro amigo no estrés, que también son extractos naturales, aminoácidos y otros elementos importantes para un sueño más eficiente. Otro aspecto importante está representado, ¿sí? Por la recuperación, pero la recuperación con ejercicios. Necesitamos activar nuestro sistema muscular, activar nuestra respiración, sobre todo cuando hay secuelas del COVID-19. Necesitamos máxima ventilación, que nuestros pulmones trabajen a su máxima capacidad de expansión. Y en ese afán de mejorar una mejor ventilación, más eficiente, con más ingesta de oxígeno, tenemos pues nuestro fabuloso amigo Veramás, con los beta-glucanos de la levadura de la cerveza, que mejoran en general la eficiencia de nuestra respiración, elevan la eficiencia del trabajo de nuestro sistema de defensas a nivel respiratorio. Ya sabes que Veramás es un té herbal, se toma caliente en cualquier momento del día. Ahora, si tú tienes alguna sensibilidad especial de las vías respiratorias, puedes consumir además uno antes de acostarte. Otro aspecto importante en la pospandemia, y con esto vamos llegando al fin de esta presentación, será la reactivación con ejercicios como rutina. Vamos a necesitar movernos más. Quienes realizamos trabajo seguramente, teletrabajo quiero decir, seguramente convertiremos parte de nuestra vivienda, o el parque más cercano a casa, en nuestro gimnasio. Lo utilizaremos para realizar ejercicios, o sea, no sé, la sala de la casa, el jardín de la casa, el patio, o el parque que está cerca de tu casa. Gracias a Dios, en muchas ciudades, hoy los parques además cuentan con gimnasios al aire libre, porque muchas personas no van a querer ir a un gimnasio como normalmente lo conocíamos. Vamos a recurrir a los gimnasios al aire libre. Necesitamos pues esta reactivación con ejercicio, diariamente, para que nuestra circulación, para que nuestra respiración, para que la ganancia de masa muscular se optimice, cuando la actividad física o, digamos, la posibilidad de desplazamiento, la posibilidad de realizar estas actividades de manera social, como lo hacíamos anteriormente, se vea reducida, o en tanto nos adaptamos a la nueva normalidad, necesitamos reactivarnos, pero con ejercicios. Y en ese noble afán, por ejemplo, cuando comenzamos, es muy difícil para una persona sedentaria iniciar, ¿no?, ponerse en movimiento. Para esa modorra, esa falta de energía inicial que necesitamos justamente para cambiar de estado, te invito a consumir pre-sport, que es una bebida natural, rehidratante y fundamentalmente energética. Tiene tres compuestos naturales en sinergia, sinergia energética, para que comiences el ejercicio full energía. Y luego del ejercicio, vienen un poquito las molestias, los dolores iniciales. Eso es algo normal, todos los deportistas hemos pasado por ese proceso. Para ello, te voy a invitar a consumir post-sport, es una bebida rehidratante nuevamente, pero con elementos naturales, aminoácidos perfectamente naturales, que acortan el tiempo de recuperación muscular. ¿Sí? Son los perfectos compañeros en esa nueva etapa de reactivación con ejercicios. Finalmente, ¿qué más podemos esperar en la nueva normalidad? Es casi seguro que la normalidad que conocimos hace 18 meses no regrese. Vamos a estar como, he leído muchos artículos al respecto, como los locos años 20 del siglo XX, los locos años 20, marcados por muchos inventos, nace el teléfono, nace la luz eléctrica, no el alumbrado público, y hay en general en la humanidad, hace un siglo, hay esa sensación de modernidad, de desarrollo, de un renacer. Algo parecido nos va a suceder pronto, pronto, cuando los estragos de la pandemia terminen. Hay una etapa de innovación, hoy todo se ha virtualizado prácticamente, desde la manera como compramos, desde la manera como nos ejercitamos, desde la manera como trabajamos, como estudiamos. Estamos frente a una nueva realidad, hemos nacido a otra humanidad diferente, con un contexto diferente. Tenemos que dejar atrás nuestras resistencias y adaptarnos. Si, por ejemplo, eres una persona, que te confieso, como yo también, que se resistía, no a la tecnología, que era renuente a usar las herramientas tecnológicas, tenemos que romper con ese paradigma y adaptarnos, porque eso ya ni siquiera es el futuro, ese es el presente. Así que tenemos que aprender a ser más flexibles y a tener la mente abierta hacia una nueva normalidad que ya ahorita nos va a tocar vivir. Bueno, amigos, eso es toda la información que les traía para esta reunión del Día de Éxito del mes de julio. Vamos a recapitular un poquito, lo que hemos visto entonces, mientras obviamente esperamos sus preguntas relacionadas a los interesantes temas que hemos tratado hoy. Fíjense, hoy día hemos visto, por ejemplo, la post-pandemia, hemos analizado la evolución de la pandemia hasta la etapa de post-pandemia, nueva normalidad, hemos hablado de la importancia de las proteínas para nutrir nuestro sistema de defensas y optimizar los procesos regenerativos del cuerpo. Hemos hablado de la importancia de los antioxidantes también, como ayuda, como soporte al trabajo del sistema inmune. Hemos hablado de las vitaminas y minerales, pequeña demanda que además, déjame decirte, no estamos en estos momentos cumpliendo. O sea, estamos en un estado de deficiencia crónica de vitaminas declarado por la AMS hace casi 20 años. Tenemos que tomar cartas en el asunto, sobre todo en esta nueva normalidad. Y finalmente, hemos hablado de qué hacer para readaptarnos a una nueva normalidad, a una normalidad naciente que nos compromete a todos en cuanto a afrontarla de la mejor manera. Entonces, dicho todo esto, y si la consola está lista, podemos pasar al rol de preguntas. Desde ya, muchas gracias para todos los que se vinieron a la transmisión. Saludos para todos ahí en casa. Salva, José. Si tenemos las preguntas. Sí, a ver. Hola, Juan. Juan Pérez Lingán, viejo conocido. Hola, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué tan importante es el extra mile en pleno ejercicio? Efectivamente, y muchas gracias por tu pregunta, Juan. Fíjate, el ejercicio intenso, después de 30, 40, 50 minutos de ejercicio, generalmente suele consumir en una primera etapa la glucosa. La glucosa que deriva los carbohidratos de la dieta es la moneda energética del cuerpo y es el primer combustible que el organismo, el deportista utiliza, ¿sí? Cuando está en plena competencia o entrenamiento. Cuando esta cantidad, este combustible, esta glucosa baja, comenzamos a tener problemas en el rendimiento. Extra mile es una bebida diseñada por Fusion con una fuente energética patentada llamada palatinosa, que es un carbohidrato de liberación lenta. Este carbohidrato de liberación lenta le permite al deportista seguir entrenando, seguir compitiendo con un nivel de energía, entiéndase, glucosa, sostenido en la sangre. De manera, bueno, en mi caso, yo te cuento mi experiencia como runner, como corredor, te permite pues que ese entrenamiento de 5 kilómetros se convierta en 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros, siempre con un nivel de energía adecuado. Y no hay que dejar de lado la importancia de extra mile como bebida hidratante. Es decir, te brinda energía en tanto que te aporta electrolitos que te mantienen hidratado. Así que es la bebida ideal para el deportista que le gusta exigirse un poquito más, como dice el nombre del producto, al que le gusta dar la mía extra. Gracias por tu pregunta. Jaime, Jaime Sánchez, sí, me pregunta, ¿cuánto tiempo debería esperar para retomar la actividad física si he tenido COVID? Esa es una extraordinaria pregunta, querido Jaime, y te la agradezco a nombre de toda la audiencia. Porque, a ver, en mi práctica profesional he visto muchas personas que se han entusiasmado, se han recuperado prontamente. Algunos han demorado un poco más, han tenido casos moderados de COVID, otros que han tenido casos más ligeros, más leves de la enfermedad, y pronto, pronto, una vez que el médico les dice que ya no están contagiando la enfermedad, etcétera, bajan la guardia y quieren retomar el ejercicio al nivel que lo hacían antes, sobre todo si son deportistas. a los deportistas, a los deportistas nos duele dejar el track, dejar la bicicleta, dejar el entrenamiento por mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa, querido amigo? Esta enfermedad del COVID-19 es una enfermedad atípica. Es decir, que las secuelas no siempre se dan inmediatamente después de terminado, digamos, el proceso proliferativo del virus. Muchas veces uno se siente bien, se siente recuperado, pero dos semanas después o tres semanas después recién aparecen las secuelas y las secuelas no necesariamente son cardiovasculares o respiratorias, pueden ser incluso de orden nervioso. Por lo tanto, la primera recomendación en los siguientes 30, 60 días después de recuperarme de la infección, reforzar tu nutrición. En ese periodo, mucha proteína, utiliza las proteínas que tienes en tu país, los productos como Bioprotec, Protein Active, mucha proteína, elementos nutricéuticos para reforzar el sistema de defensas. Te hablo de Meramás, si lo tienes disponible en tu país, tienes Meramás, tienes cualquiera de los Meramás y un aporte extraordinario de antioxidantes, porque esta enfermedad tiene un perfil altamente oxidativo. Entonces, tienes a la mano Yudelixir, que es de lo mejor por el aporte de Resveratrol, pero también tienes Vita Extraté. 30, 60 días cuando tus parámetros fisiológicos, tu presión, tu temperatura son normales, ya no tienes dolores de cabeza ni mareos, será el momento de paulatinamente retomar el ejercicio. Pero esos 30, 60 días son importantes para que tú te autoevalúes, evalúes tu fisiología y cuando te sientas pleno, cuando te sientas realmente al 100%, como antes de la infección, será el momento de retomar el ejercicio. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna pregunta más, Consola? Sí, con esta nos vamos a despedir. Dice aquí, ¿es adecuado consumir la proteína en medio del entrenamiento o es necesario al finalizarlo? También, otra excelente pregunta, Yomer. Muchísimas gracias. Sí, bueno, aquí me estás hablando de la ventana metabólica, justamente la Flaca Trujillo nos hablaba de mi actividad en redes sociales. De hecho, hace poco colgué un video en Instagram y en Facebook relacionado a esto que se llama la ventana metabólica. ¿Qué es la ventana metabólica? En el caso del deporte se habla de ventana metabólica, o sea, el tiempo, la ventana de tiempo, el periodo de tiempo en el cual es conveniente ingerir la proteína después del ejercicio. O sea, yo realizo ejercicio, ok, ¿qué tiempo después debería tomar la proteína? Como tú bien has referido, ¿durante el ejercicio o después del ejercicio? ¿Cuánto tiempo después del ejercicio? Bien, en primer lugar hay estudios más recientes que nos hablan de que esta ventana metabólica probablemente no existe. Al parecer, el organismo a las 12 de la noche, vamos a dramatizarlo, a las 12 de la noche saca su cuenta, rinde su liquidación de cuánta proteína le has dado a lo largo del día. Tú ya sabes que un deportista aproximadamente demanda, su demanda orgánica es de 1.5 gramos de proteína por kilo de peso. Por ejemplo, si tú, querido emprendedor, pesas 70 kilos, tu demanda de proteína, siendo deportista, es de 105 gramos de proteína al día. Entonces, al organismo, según estas teorías, lo que le interesa es que al final del día le hayas dado la proteína, sus 105 gramos. Sin embargo, las teorías clásicas nos hablan que la ventana metabólica es un periodo de dos horas. Es decir, pos ejercicio, las dos primeras horas son del máximo provecho para la asimilación de la proteína. Es decir, yo termino de ejercitarme a las 9 de la mañana, entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana es el mejor momento para ingerir la proteína. Yo te voy a contar, bueno, estas son las teorías, entonces, quedémonos pues con el concepto clásico, ¿no? Las dos primeras horas. Ahora, yo te cuento mi experiencia personal como deportista. a mí siempre me ha ido muy bien consumiendo la proteína inmediatamente después del ejercicio, ¿sí? Ya sea que, por ejemplo, tengo en la zona de entrenamiento, por ejemplo, a veces recurro a zonas de entrenamiento que no están muy cerca de casa, entonces, dejo todos mis implementos, agua, tomatodo, proteína en el auto, termino de entrenar, abro el cofre, el maletero y me preparo la proteína y la tomo inmediatamente. O en el peor de los casos, termino de entrenar, me traslado a casa y en casa me preparo y consumo la proteína inmediatamente, es lo que mejor resultado me ha dado a mí. Probablemente, en tu caso y también dependiendo del tipo de entrenamiento que hagas, de la educación de entrenamiento, probablemente notes efectos diferentes si utilizas este concepto de las dos horas o de la ventana metabólica de dos horas. Pero finalmente, lo que le interesa a tu organismo, obviamente, es que le cumplas con el requerimiento diario de proteína en función a tu peso corporal y obviamente a la exigencia del deporte que practicas. Pues bien, queridos amigos, con esto voy a dar punto final a mi participación. Nuevamente, les agradezco por su generosa audiencia. Como siempre, muy honrado de participar de estos eventos. Realmente, para mí es un placer estar con todos ustedes siempre, por ahora, de manera virtual. ¡Gracias!